Amarilleta El tiempo de mentir Oye mira El tiempo de pensar Mírala como está Amarilleta ¿Qué te pasa mujer? Tiembla Cada vez que te miro se que tiembla Mírala como está Amarilleta Si la viera como anda Perdió su color Yo te aseguro que es el susto señor Para que no se me jante De toda Colombia Que no se me jante ¡Ahí! ¡Ahí todo! ¡Ahí todo! ¡Ahí todo! ¡Ahí todo ¡Gracias!